Se vienen dando estas quemas muy vinculadas a la ganadería, a la actividad ganadera. Bueno, actualmente las quemas de estos últimos días, según las autoridades, están más vinculadas a las actividades de turistas y pescadores. Nosotros creemos, lo que consideramos es que hay que tener una mirada más amplia y hacer un seguimiento de todas las actividades que se desarrollan en el Delta. Y lo que nos preocupa es que los gobiernos, el gobierno municipal y los provinciales no sigan, digamos, todo un trabajo que se hizo desde unos 7, 8 años vinculado al plan de manejo de fuego en Victoria y en toda la zona de Isla de Victoria. Que ese plan de manejo se había estipulado a raíz de una gran quema de pastizales que sucedió en las islas en 2008. y esa gran quema dio lugar a un plan de conservación del Delta que se llama Piecas y allí las tres provincias con jurisdicción en Delta, en el Delta del Paraná, más los municipios y demás, y el Estado Nacional, habían organizado un plan para monitorear y regular las quemas de pastizales. Bueno, esto parece que estos últimos años se ha relajado, no hay un control, los municipios no suelen tener recursos, a veces sí tener capacidades para monitorear y controlar. Y bueno, el resultado es esto. Lo que nosotros creemos es que los municipios y las provincias tienen que seguir con el Piecas, que es este plan de desarrollo y conservación del Delta, poder articular medidas entre todos los municipios, coordinar municipios y provincias, coordinar y establecer una institucionalidad que se mantenga en el tiempo. Con recursos, con financiamiento y con personal. Si no se da eso, los incendios van a seguir.